Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en noticias tenemos TheFashionNetwork.com, MoWeek va por su segunda edición digital. Tras una exitosa primera versión online, MoWeek, la gran cita de moda uruguaya, vuelve al canal digital para celebrar su edición 21 con una nueva apuesta, el MoWeek Marketplace, un espacio que congregará en un mismo espacio todos los productos y las marcas de diseño participantes. También tenemos de esta web la Feria Colombiana IFLS más AC da inicio a su primera edición digital. La primera edición digital de la International Food World and Leather Show da inicio y este año se presenta como una feria virtual de negocios. El evento, con lugar del 13 del 16 de octubre, se realizará en alianza con la plataforma Econexia. Por otro lado, Genaro Rivas apuesta por la tradición textil peruana de la mano de las mujeres tejedoras. El diseñador peruano Genaro Rivas sigue innovando, apostando por la moda y por el desarrollo económico del país. Rivas presenta la colección tejedoras por la esperanza, en alianza con un grupo de mujeres de San Juan de Lurigacho, el distrito más populoso de Lima y uno de los más afectados por el coronavirus en el país. En otro titular, Buff Week termina su primer día a puro color y creatividad. Por primera vez, Visa Buff Week, el evento de moda más importante de Argentina, llegó de manera 100% digital con una propuesta innovadora y adaptada a los tiempos marcados por la pandemia del coronavirus. De la misma página, el proceso creativo de Valentina Carnovi en plena pandemia para sacar adelante su colección para Buff Week. La diseñadora Valentina Carnovi fue una de las seis diseñadoras que mostraron sus fashion films en la primera jornada de un Buff Week 100% virtual, que comenzó este martes y donde se presentó un video que fusionó su colección Primavera-Verano con una historia sobre los lazos femeninos y los rituales familiares. Continuamos con Fashion Network. Avon amplía su portafolio en Colombia y redobla la apuesta de su línea Ane. Avon presenta en Colombia una nueva gama de productos dentro de su línea Ane. Con la ampliación de esta línea para la piel, Avon avanza hacia la democratización real de la estética, rejuvenecimiento y belleza en el país. Leemos ahora cómo ha afectado el COVID-19 al desarrollo en sostenibilidad de la industria de la moda. Como en tantas otras facetas de nuestras vidas, cabría esperar que la pandemia también haya cambiado las prioridades de la industria de la moda. Tras unos últimos meses marcados por restricciones sanitarias que han afectado el consumo, al empleo, a la celebración de eventos del sector, al mantenimiento de la actividad de espacios comerciales, al sourcing o incluso la capacidad de producción, un estudio evalúa si al sector textil y de la moda están dispuestos a ser sostenibles pese al COVID-19 o si deberán esperar dar paso hacia atrás a causa de la pandemia. Y las conclusiones se anuncian optimistas para el planeta. La sostenibilidad figura como el segundo objetivo estratégico más importante para las empresas del sector. La duda es, ¿por cuánto tiempo? En otro titular, Buff Week, cierro su segundo y último día con seis diseñadores eclécticos. Este miércoles 14 de octubre fue el segundo y último día de la nueva edición de Visa Buff Week, el evento de moda más esperado de Argentina, que este año tuvo un formato 100% online. Continuamos con Fashionnetwork.com, el top 20 de las colecciones de la temporada cuestionan la existencia de la moda. Sin lugar a dudas, esta ha sido la temporada más extraña de la moda en el último medio siglo, donde en medio de la pandemia los diseñadores han estado ocupados preguntándose cuál es el sentido de su profesión. En París, los franceses hablan de cuestionar su propia existencia. Los directores creativos desde grandes marcas hasta empresas incipientes han respondido con frecuencia volviendo a su juventud y a lo que primero les inspiró a ser diseñadores. Ya sea que se hayan mostrado online o en presentaciones privadas a través de videos preparados de antemano o en pasarelas reales, estas son las 20 principales colecciones de moda de este último mes. Tenemos Christian Dior con moda feminista en una catedral. Cochei Resistencia en un parque de París. Coperni con la elegancia aerodinámica en la torre Montparnasse. Acris con minimalismo fosforescente. Erdem y Ema, entre muchos otros. Pasamos a ProChile y la incubadora francesa Atelier Meraki, impulsa en la moda chilena. En un trabajo conjunto entre ProChile y la incubadora francesa de talentos emergentes Atelier Meraki, se ha puesto en marcha un programa de mentorías a 10 diseñadores chilenos, quienes fueron seleccionados tras un exhausto proceso previo con la meta de potencializarlas al mercado internacional. En otra noticia, Hugo Boss acelera su avance digital con el lanzamiento de su nueva colección. Hugo Boss se suma a las compañías que impulsan su transformación hacia una operación con mayor énfasis digital a medida que la urgencia de avanzar en este frente sigue creciendo. De la misma página, Mercedes-Benz Fashion Week en México inaugura su 28ª edición con un formato híbrido. La Semana de la Moda Mexicana pone en marcha su 28ª edición con un formato híbrido que contempla 5 desfiles presenciales en la capital del país y una extensa cartelera de pasarelas y actividades digitales que son transmitidas desde este 14 de octubre a través del canal oficial de Mercedes-Benz Fashion Week en México en YouTube. Por otro lado, DAB presenta su colección edición virtual en Bolivia. Diseño de autores bolivianos, uno de los eventos de moda y arte más importantes de Bolivia, da inicio a su 7ª edición, la 2ª en el canal digital. El evento, con lugar hasta el 16 de octubre, presentará las más recientes colecciones de los diseñadores locales e invitados latinos en formato de video y foto. Tenemos ahora Argentina toma la batuta en el 2º día de actividades en Fashion Week en México. Argentina, el país invitado a Mercedes-Benz Fashion Week en México, en su 28ª edición, ha dicho presente en la segunda jornada de la Semana de la Moda Mexicana, con un triplete integrado por Mila Cartel, Min Agostini y Andrea Urquizo. Leemos ahora las 10 tendencias claves de la temporada femenina verano 2021 bajo la influencia del COVID-19. En esta serie de Fashion Weeks realizada bajo la influencia de la pandemia marca un punto de inflexión. Por primera vez, las casas pudieron presentar su colección en vivo a una audiencia global gracias a internet, mientras que solo un tercio de ellas pudieron desfilar. Las otras marcas apostaron por videos digitales. En este contexto, los desfiles revelaron caras nuevas venidas de todos los horizontes. Y así podemos mencionar que estas tendencias son la mascarilla, prendas de protección, un total look, el black and white, prendas acogedoras, prendas sin género, entre otras. Leemos ahora cómo se adaptan las marcas a las Fashion Weeks para ser mediáticas en tiempos de pandemia. Ante el complejo desafío de descubrir lo que significa exactamente la nueva normalidad y cómo adaptarnos a ella sin morir en el intento, han discurrido las cuatro grandes semanas de la moda. Desde el pistoletazo de la salida de la Fashion Week de Nueva York el 11 de septiembre, hasta el cierre de la Semana de la Moda de París el pasado 8 de octubre, los capitales de la industria han tratado de dar respuestas proponiendo formatos renovados acorde a las restricciones y necesidades actuales condicionadas por la pandemia. Ahora es momento de hacer balance, optimizar las propuestas y prepararse para la próxima temporada. ¿Quién se ha adaptado de mejor a los nuevos tiempos? Nueva York, Londres, Milán o París. ¿Hay que apostar por eventos físicos o digitales? ¿Qué estrategia de marketing aplicar para obtener mejores resultados? En este artículo se aporta claridad sobre estas preguntas. Por otro lado, YouTube se alista para convertirse en el nuevo destino de compras. Solo hay un paso entre un video y la cesta de compra. Al menos eso es lo que quiere transmitir YouTube a los consumidores en todo el mundo. El gigante de Silicon Valley trabaja actualmente en una función de compra que permitirá a sus 2.000 millones de usuarios ver y comprar los productos que aparecen en los videos de la plataforma. En una última noticia de Fashionnetwork.com La elegancia fortalecida de Michael Kors en un jardín urbano. Nueva York suele ser considerada como la jungla de cemento por excelencia. Para Michael Kors es más bien un oasis. El jueves Kors se convirtió en el más reciente diseñador en presentar su nueva colección en forma virtual con creaciones para la temporada primavera-verano 2021 que reflejan la naturaleza a través de una mirada urbana. Pasamos al tiempo.com La conciencia ecológica impulsa el mercado de ropa usada en Colombia, puntualmente en Bogotá. La moda sostenible lucha contra la contaminación, el consumo desmedido y el estigma. Tenemos ahora de Infobae.com lo mejor de Buff Week 2020. La innovadora semana de la moda que esta vez fue 100% virtual. Fashion films, charlas virtuales y contenido exclusivo para los amantes de la moda. La última en vanguardia y tendencias que se verán en la calle para lucir la próxima temporada primavera-verano 2020-2021. También de Infobae.com la moda de señores y caballeros se difumina ante nuevos géneros e identidades. Diseñadores y expertos apuntan que aunque la moda haya potencializado en los últimos siglos la dualidad entre femenino y masculino, en el futuro puede convertirse en una herramienta de visibilidad de nuevas identidades que transciendan a los géneros tradicionales. Leemos ahora de ValorAnalytic.com Rueda de Negocios de Econexia buscó reactivar ecosistemas de moda y confección en Colombia. Con el objetivo de generar oportunidades de negocios en un ambiente digital para empresarios, MIPIMES, grandes empresas y emprendedores del sector de la moda del país, Econexia, la plataforma digital de conexiones y negocios, dio vía libre a la primera rueda virtual de negocios para el ecosistema moda y confección. Leemos ahora del mundo.es La ropa debe tener una vida más larga que una temporada. El mundo de la moda es uno de los que más está cuestionando su futuro una vez se supere la pandemia causada por el virus del COVID-19. Esta crisis puede ser una oportunidad para cambiar lo que no está funcionando y para redefinir un nuevo panorama de un sector que en las últimas décadas ha estado marcado por un ritmo frenético de diseño, manufactura y entrega. Y en una última noticia del día con OKDiario.com ¿Cuáles son los colores de pelo de moda según los expertos? Cada año hay diversas tendencias en cabello. Ahora se llevan desde los cortes pixis a las medelenas largas con ondulaciones. Ahora bien, a la hora de tratar tendencias de coloración hay reflejos y tonos algo más oscuros que sustituyen a los rubios más claros. ¿Cuáles son los colores de pelo de moda según los expertos? Estos son los diversos tonos de castaño, las mechas gel con tori, el rubio rojizo y las mechas para el castaño oscuro entre otras. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.